¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este miércoles 6 de octubre? Bien pues siguen ocurriendo lluvias moderadas en la mitad sur del territorio nacional, pero también alguna que otra bastante intensa. El frente frío número 2 ya prácticamente se localiza en mares del Golfo de México, avanza muy lento, ya casi estacionario y solo rosa la costa de Veracruz en las cercanías de Coatzacoalcos. Carece de masa de aire frío, pero todavía estará propiciando vientos relevantes en la zona de La Ventosa y lluvias intensas en el oriente de Oaxaca y sierras altas de Chiapas. Por otro lado, un canal de bajas presiones que va desde Sonora y cruza todos los estados con costa en el Pacífico hasta Oaxaca, atrae aire húmedo del mar provocando lluvias y algunos chubascos en los valles del interior en dichos estados. Y por supuesto también se observa una gran zona de inestabilidad actualmente con un 50% de posibilidad de formación ciclónica que en algunos días más será activada por una onda tropical que de momento se desplaza en el Caribe provocando un disturbio que pudiera ser el origen de un nuevo ciclón. Ya como para el día 10 de octubre aproximadamente, habrá que estar atentos a la evolución de ese sistema. La mitad norte del país goza de cielos claros y tiempo cálido y relativamente estable. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció medio nublado. Habrá condiciones soleadas gran parte del día con incremento de nubes ya avanzada la tarde. Hay condiciones favorables para que ocurran lluvias dispersas. Ayer no se registraron, pero sí las hubo sobre todo al sur y las más relevantes en el estado de Nayarit. Hoy a ver a quién le toca. Las temperaturas máximas rondarán los 32 grados y medio. La mínima ocurrida en esta agradable mañana fue de 23 grados y medio en Las Palmas, 24.3 en San Juan de Abajo y 25.7 en el centro de Vallarta. De momento eso es todo, informó Víctor Cornejo. Estamos al pendiente.